Todo el brazo y me quitó de donde yo estaba quitándole las personas de encima a mi hermana. Al lado afuera del corredor habían tres hombres, tres finqueros, que ahorita no recuerdo los nombres de todos, pero sí recuerdo que uno de ellos es este Kevin Mora Abarca. Y cuando yo agarro a estas mujeres y el policía me agarra, hay una mujer de nombre Ania Torres, que me jala del pelo y me da unos golpes, me da unas patadas. Entonces yo lo que hago es hacerme para atrás. En eso que me hago para atrás, el policía nunca me soltó del brazo y él me tira hacia donde estaban estos tres finqueros. En eso estaba Kevin. Kevin es quien me da un golpe en el ojo. Hay otro señor que ahorita no recuerdo el nombre, pero sí lo tengo anotado. Es quien con un garrote me daba garrotazos y me daba por el estómago, así con la punta del palo. Yo lo que hago es que son tres hombres y tres personas que me están agrediendo. Entonces yo caí, pero yo como pude yo me levanté y se hizo una aglomeración ahí de policías que estaban viendo lo que estaba pasando. Uno de esos, dos de esos hombres me hicieron empujazos, me sacaron de la propiedad, yo caí en la calle. En eso que yo estoy tirada en la calle, hay una muchacha, este, Bertilio, que me da una patada. Yo estando en el suelo toda golpeada, ella me da una patada aquí en la boca. Yo me levanté de ahí y mi reacción fue impotente, verdad, de pensar que lo que estaba sucediendo. Y es cuando yo veo que mi sobrina está dentro de la patrulla y mi hermana también se siente impotente. Yo cuando a nosotros, a Leandro y a mí, nos tiran afuera de la calle, yo lo uno que pensé es que ahí iba a terminar la vida de nosotros. Porque yo veo la cantidad de finqueros y la agresividad de estas personas. Y de la forma que han actuado, llegué a pensar, o lo que a nosotros nos queda es pensar estas cosas. Vi como el compañero Leandro a mí me trató de ayudar, a levantarme. Y estos finqueros lo quitaron, entonces, dos de los muchachos que habían ahí afuera, lo empezaron a golpear a él. Uno de los policías que habían ahí en ese momento. Sí trató de ayudarnos, pero era él en contra de todos esos finqueros que estaban ahí. Él, este, le dice a Grace que puede entrar a la patrulla. Él, este, enjala a mi otra hermana, la mete a la patrulla. Pero mi hermana se sale a Juena y me ve porque yo estoy toda golpeada, con la boca llena de sangre. Y, y entonces, este, a Leandro lo sostienen unos finqueros, lo están golpeando. Entonces, mi hermana en eso sale con este policía y me jalan, me llevan así en la patrulla. Leandro quedó en la calle. Este, entonces yo le decía al policía este que nos estaba ayudando que, que el compañero Leandro, por favor, le ayudara. Y, yo de ahí no sé cómo, qué pasó, qué sucedió. Ya habían tres, este, ya estábamos las tres mujeres dentro de la patrulla. Después, este, sería como que Leandro, este, contara cómo él pudo llegar a la patrulla y quitarse estos finqueros de encima. Este, de ahí nos quedamos. Uno de los, el comandante, este, nos, nos dijo que nos iban a hacer una, un documento y lo redactó en una hoja en blanco y nos dijo que le firmáramos eso para que pudiéramos salir de ahí. Porque él no nos podía dar la, 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 la seguridad si no le firmábamos ese documento. Eh, luego, este, de ahí nos quedamos en esa patrulla hasta casi las dos de la mañana. Nos turnábamos porque quedábamos con los pies encogidos y entonces nos turnábamos. Yo lo que hacía era sentarme donde, en eso, en eso, en donde uno pone los pies del carro. Mientras ellos estiraban los pies porque ya, ya hasta las, casi las dos de la mañana ya no aguantábamos ahí. Eh, mis hermanos, que también, eh, yo siempre he rescatado a mi familia como valienta y luchadora por pelear sus derechos. Se pelearon con los policías porque en ese momento teníamos al bebé de Grace y él estaba pidiendo chupón. Eh, nos robaron dos celulares, el de mi sobrina y de mi hermana, porque ellos sabían que ahí teníamos evidencia donde aparece, eh, Eh, Dinia, Sosa, Navarro, en dos ocasiones agrediéndola, el domingo anterior y el, y el domingo de ayer. Eh, y todas estas personas que han llegado y que han, este, estado incitando a la gente como, como Thais Vidal. Y ya en varias ocasiones hemos manifestado que esa señora incita a los vinqueros, a la violencia, es quien los agita. Eh, incluso ayer estábamos dentro de la patrulla y eso de la, de la medianoche. Eh, yo pude escuchar cuando William García le decía por teléfono a Thais, Thais, dígale a Sari, que está dentro de la casa, que en el momento de la señal ella corra por detrás hacia el charral y que se ponga a salvo porque vamos a prender la mecha, porque yo ya tengo sueño. Era medianoche. Eh, eh, habían hecho el documento. Pero el, el comandante me dijo que lo había regresado para Buenos Aires. Eh, que teníamos que esperar que viniera un, el asesor legal. En ese momento, eh, eh, él llegó como las nueve, redactó el documento y se volvió a ir. Que fue cuando él llegó casi a la una de la mañana. Eh, nosotros reportábamos que ahí peligraba nuestra vida. También pensábamos en que los niños estaban aquí con mi mamá. Y mi mamá es una persona mayor. Él necesitaba nosotros en ese momento. Pero ya sabemos que los vinqueros son demasiado agresivos. Ellos son demasiados, andan armados. Eh, en el momento que van a atacar, ellos no van a pensar y no van a tener compasión de nadie, porque hasta ahora, eh, lo han demostrado así. Eh, nos sentimos impotentes, no, no, nosotros los indígenas no somos agresores, no somos agresivos, no portamos armas. Eh, ante todo prevalece la vida de quien sea. Respetamos, eh, la vida de, eh, de, no sé, de, de cualquier persona. Y, y yo pienso que, que esto, esto no va a terminarse hoy aquí. Porque, aún así, eh, estando custodiados, hemos recibido, custodiados por la policía, hemos recibido, este, golpes, insultos, amenazas, y todas estas cuestiones, también hemos recibido de parte de ellos, este, palabras racistas, como lo que estamos haciendo, a ellos no les parece, o que por nosotros estar haciendo esas cosas, este, de robo y cosas así, es que ellos tienen que estar en, en el lugar. Eh, entonces siempre hemos manifestado, ahora no solo de la policía de Buenos Aires, porque el señor que se, que, que estaba ahí en, en ese momento cuidando la, la puerta, eh, le pregunté a uno de los compañeros y me dijo que él era de la policía montada. Él era que su, que nos sujetaba para que estos, estos, este individuos nos, nos agredieran. Eh, si tememos por la, por la vida tanto de nosotras como de la familia de nosotros, porque estamos identificados de, eh, que, ¿verdad? Este, este, hacemos valer el derecho con esto de la, de las recuperaciones de tierra. Eh, ya nos quemaron un ranchito donde yo iba con mi mamá. Mi mamá se, está resguardada aquí. Este. Ustedes ahora no, no pueden volver a ese, ese quiere decir que se ve un poquito, no, no pueden volver a, a esa, a esa casa, ¿no? Eh, nos dijeron, ayer incluso, como las diez de la noche, este, a mí me llamó una persona de confianza y me dijo que estaba mediando con, y que tenía a Ana Gabriel en línea y que Ana Gabriel le estaba diciendo que nosotros podíamos regresar en ese momento a, a, a hacer posesión de la casa porque ya estaba todo bajo control, que ya no habían finqueros, que ya no estaban estos agresores ahí y que podíamos ingresar a la casa sin, sin, sin preocupación, sin nada. Entonces, yo a ella, como estábamos ahí en ese lugar, yo le dije a ella que, a él, le digo, ¿usted la tiene en línea? Me dice, sí, le digo yo. Entonces, que esta señora sepa que ella no está aquí, que yo soy la que estoy aquí, que estoy exponiendo, este, mi vida aquí en este lugar y yo precisamente estoy viendo a la familia Sosa dentro de la vivienda, estoy viendo como tres de los agresores están frente de la patrulla donde estamos y una se encontraba en la parte de atrás y que la calle está invadida de finqueros, gritando cosas, eh, sin poder los policías hacer ninguna acción o no hacen. Entonces, o sea, yo lo que estoy diciendo es que ahí están o es que ella quiere que yo me meta a la casa para que estos finqueros y esta gente acaben con mi vida. Pues si eso es lo que quiere, yo lo puedo hacer. Este, estando dentro de la patrulla ya, este, todos golpeados y con toda esta situación, este, nosotras llegamos al punto de pensar que era mejor resignarnos a morir en ese momento porque si la policía no había actuado antes, ya no iba a actuar. Incluso en varias ocasiones habíamos comentado, escuchado que ellos comentaban cosas, este, que era mejor correr en el momento que esos finqueros, este, llegaban o que agredían o que se ponían violentos, aunque en varias ocasiones ahí gritaban, este, amenazas y todo, y la policía lo que hace es ponerle espiado nada más porque no lo reportan ni nada. Ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Cuéntame del proceso de recuperación de... De saneamiento territorial. Sí, cuéntame un poquito de ese proceso. Ajá, es este... Bueno, en el convenio... En el convenio 169 de la OIT dice que los territorios indígenas son únicos y exclusivos para los indígenas que habitan el lugar. En este caso, los habitantes del lugar de Salitre son los bribris. Por lo tanto, solo los bribris tenemos derecho a la tierra, de trabajarla, de cultivarla, de hacer uso de ella. Que si una persona tiene documentos de antes del 79, son personas de buena fe. Si lo tienen después de esta ley, nadie puede ignorar, este... Ignorar la ley. Entonces, nosotros siempre hemos pensado, bueno, sí, esta gente, si no tienen los documentos de que son poseedores o dueños de esa tierra, entonces, por lo tanto, no tienen derecho. Le hemos manifestado al gobierno en muchas ocasiones y no nos han resuelto hasta ahorita nada. Entonces, no nos queda más que hacer valer nuestro derecho. Y si esto implica defender la tierra con nuestra vida, yo creo que ya es suficiente hemos puesto en evidencia eso. Entonces, no nos queda más. De aquí nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en lo que nosotros creemos y por lo cual luchamos. A parte de esto que pasó este fin de semana... Sí, ya se está soliendo. A parte de esto que pasó el fin de semana, ¿cómo es el día a día? Es decir, ustedes preparan los chiquitos, los tienen en casa, los preparan para ir a la escuela, los que sean de edad escolar. ¿A qué hora se levantan, por ejemplo, en la mañana? Cuéntanos un día a día, digamos, ¿cómo funciona su familia, usted, en el día a día? Sí, nosotros nos levantamos temprano, a las cuatro y media, cinco. Tenemos algunos animales, no mucha cantidad, pero sí tenemos. Tenemos, bueno, esta parte de aquí, pero también tenemos otro terrenito allá al otro lado de la calle. Entonces, no dividimos los trabajos, porque aquí hay que cocinarle a los animales y cuidarlos. Y al otro lado hay que trabajar los cultivos y eso. Entonces, hay quienes se quedan aquí cultivando, perdón, cuidando los animales, pero hay quienes trabajamos al otro lado de la siembra. ¿Y otra gente se queda cuidando aquí, cuidando de los niños? Sí, sí. Bueno, los niños como la escuela queda aquí a la par. Entonces, sí, ellos se alistan y se van. El tener que ir a la... Hemos evitado salir solas, porque ya sabemos que desde que comenzó este proceso de recuperación, que ya nos han dicho en varias ocasiones que ellos nos reconocen, que ellos saben dónde vivimos, que nosotros salemos con cuidado. Siempre las amenazas, entonces, hemos tratado eso, de evitar salir solas. Pero sí sabemos que en cualquier momento los finqueros que están prácticamente en Buenos Aires, ellos van a actuar en Buenos Aires en contra de nosotros. Vamos a ver los tantos.